Continuamos aquí en el estudio con esta charla con el cónsul titular de México, Luis Franco. Estábamos hablando sobre lo que el gobierno mexicano, las nuevas políticas exteriores del gobierno mexicano y cómo le va a cambiar la actividad a usted aquí en el Consulado de México en Indianapolis y tiene un punto más, lo dejo que... Sí, son básicamente la importancia que la red consular en Estados Unidos tiene para la defensa de sus con nacionales y en ese sentido las actividades van más allá de la labor de protección y documentación para hacer también labores de promoción económica y cultural. En ese sentido, bueno, pues es un reto para nosotros, estamos creo yo que con un enorme desafío pero me parece que están dadas las condiciones y tenemos los contactos como para llevar a cabo esta tarea. Sin lugar a duda la relación con Estados Unidos va a seguir siendo crítica. Es quizá la más importante exterior, ¿no? Podemos o no estar de acuerdo con muchas de las políticas internas o domésticas como se dice en los Estados Unidos pero creemos que la relación bilateral no debe caracterizarse por los desencuentros. Por el contrario, tenemos que buscar aquellos puntos de coincidencia sobre los cuales podamos cooperar y trabajar en aras del mismo propósito que es el bienestar de nuestros pueblos. Para esto y finalmente diría yo que es importante, el gobierno de México tiene claro la importancia del tráfico de drogas sobre todo de la marihuana y una de las cosas en las cuales también se va a tomar mucha atención es cómo se puede regular el uso de la marihuana en México. México está pidiendo ya opiniones científicas y opiniones ya muy específicas a Canadá y a los estados de la Unión Americana que se han atrevido a regularizar y a legalizar el consumo de la marihuana. No puedo decir exactamente los alcances, pero es un tema que evidentemente mientras siga siendo prohibitivo esto va a seguir siendo atractivo para los narcotraficantes y para las redes de organización. Entonces en ese sentido sería el otro. Y un último es acercamiento hacia los países de Asia. O sea, se nos olvida que Asia concentra el 50% de la capacidad científica y tecnológica del mundo está en esa región, en Japón, en Malasia, en China. Y hay una importante claridad de que esta región tiene que acercarse más a México o México a ellos. Por supuesto, en todo esto yo diría que en resumidas cuentas la relación con los Estados Unidos va a estar sostenida sobre cuatro elementos. El desarrollo de la región, el desarrollo de la región norteamericana y centroamericana. La seguridad, porque es importante que tengamos una frontera segura. La parte que tiene que ver con el comercio. El tratado de libre comercio de América del Norte dio una enorme oportunidad de desarrollo a México y creo que los tres países se han beneficiado. Entonces en ese sentido la parte del comercio era importante. Y en la medida en que comercio, desarrollo, seguridad vayan de la mano con la parte de migración, que sería el cuarto punto, y la migración vista en sus causas y desde un punto de vista humanitario, creo que la política del gobierno mexicano está más que clara. Excelente. Cambiando de tema, me llama mucho la atención y obviamente es increíblemente bueno que los machistas mexicanos como somos hayamos por fin nombrado a la primera mujer como embajadora de México en Estados Unidos. Se está haciendo historia en este sentido, ¿no? Se está haciendo historia. Ya lo hizo el Congreso. Tenemos paridad de género en la Cámara. Cierto. Ya lo habíamos comentado. Que hasta se llevan a los bebés a las sesiones. Esa es una cosa y es una cosa importante. Aquí hay que señalarlo. El embajador en Estados Unidos siempre ha sido una persona muy cercana al primer mandatario. Y esa cercanía normalmente ha ido de la mano de experiencia, de capacidad y de gente talentosa. En la embajadora Marta Bárcena se conjuga la experiencia. Es para nosotros los miembros del Servicio Historiado Mexicano un orgullo que una mujer de carrera, como decimos, una diplomática de carrera, después de muchos años de experiencia, llegue a esta posición. Y es histórica porque en Estados Unidos nunca habíamos tenido una mujer embajadora. Por lo que esto significa una motivación enorme para las mujeres que integran la diplomacia mexicana. Por el momento yo puedo decir que todavía nos falta mucho en el Servicio Historiado Mexicano para tener la paridad de género. De 100 embajadores, por decir, que tiene México, 74 son hombres y 26 son mujeres. Todavía es una brecha muy importante. Pero se viene trabajando muy fuerte en la Cancillería para hacer un mayor reclutamiento de mujeres, para tratar en la medida de lo posible de ir quitando esta disparidad. Y ella, además de que tiene la experiencia, me parece que es muy respetada entre todos los colegas. Y todos creemos que su papel va a ser un papel mucho, muy significativo. No desde el punto de vista del Servicio Exterior, sino desde el punto de vista de la relación más importante que tiene el país. Y estamos segurísimos que con su experiencia, su educación y su capacidad negociadora se harán muchas cosas para beneficio de los dos países. Tenemos un par de minutos. Porque obviamente ella no es política, sino como usted dice, es de carrera. Hizo su carrera en el Servicio Exterior y educada en ese sentido también. ¿Qué es lo que podemos esperar de su participación como embajadora? ¿Quién es ella además? Bueno, ella es una mujer que ha trabajado mucho el ámbito multilateral. Está consciente de la necesidad de políticas públicas que busquen el empoderamiento de la mujer. Está consciente de la necesidad de salvaguardar la dignidad humana. Y es una visión humanista la que ella ha tenido a través de su carrera. Y yo esperaría, tengo el privilegio de conocerla, y sé que es una persona muy congruente entre lo que dice y lo que hace, que conociendo las dificultades y la complejidad de la relación con los Estados Unidos, muy seguramente nos pedirá opinión a todos y cada uno de los cónsules que integramos la red consular de los Estados Unidos para ir pulsando cómo está la relación, las dificultades, a fin de ir ella generando un mapa muy completo y a partir de ahí cumplir con las metas que el señor presidente le ha dado, que es precisamente la búsqueda de un trato respetuoso, de un trato de cooperación y lo más importante de crear las condiciones de desarrollo que se merece la región y México en lo particular. Excelente, porque sí, incluso ya ha estado ella teniendo actividades de acercamiento con la comunidad mexicana en Estados Unidos. Esta semana nada más estuvo en California, uno de los estados obviamente con mayor concentración de mexicanos. Y ese acercamiento obviamente es bien importante. Así es, y estamos muy confiados y todos dispuestos a respaldarla en la medida de lo posible y con toda nuestra voluntad de mejora. Muy bien. Cónsul, muchísimas gracias. Bienvenido al frío. Gracias. Estaba haciendo frío también en la Ciudad de México, pero no como aquí. No, 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 para nada. Muchas gracias. Gracias, gracias. El cónsul titular Luis Franco, el consulado de México en Indianapolis, hablando aquí con nosotros en el estudio. Una pausa y regresamos con más aquí en el programa Contexto. No se vayan. Contexto. No se vayan.